Bueno pues hola a todos que tal, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, tengo un gripazo de la hostia pero sed todos bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Hoy vengo a hablaros y a mostraros por fin mi primer cuchillo de cuello, mi primer neck knife La verdad es que llevaba como un año dándole vueltas a varios modelos y a varias marcas y al final me he decantado por fin por algo patrio y de mi marca favorita española Hoy aquí en Knife Spain, el Cudeman Yoda Bueno pues ya estamos de vuelta y ahora si por fin puedo mostraros algo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener desde hace tiempo y es mi primer cuchillo de cuello, mi primer neck knife o cuchillo de ocultación o incluso podemos considerarlo como un cuchillo EDC urbano Y diréis, hostia, un cuchillo para el EDC, si, porque no, ya veréis que este Yoda tiene unas dimensiones muy reducidas y que podemos meterlo en nuestro EDC Yo creo que sin ningún problema, la verdad De hecho yo ya he pegado dos salidas con él al cuello Es verdad que no lo he necesitado, pero no sé, me he encontrado como... No seguro, pero me he encontrado como un poco protegido Llamarme friki posiblemente He de deciros que el nombre de Yoda proviene de uno de los personajes más importantes de la saga Star Wars Concretamente del maestro Jedi Yoda Y diréis, ¿cómo tienes ese muñeco ahí? Bueno pues que... porque yo colecciono Funkos, tengo muchísimos Funkos y sobre todo de los que más tengo es de mi saga preferida en la historia Que es Star Wars ¿Qué tiene que ver este Yoda con este Yoda? Bueno, porque el primer Yoda era de color verde y era pequeñito Y decidieron ponerle, pues eso, Yoda Dicho esto, he de deciros que este Yoda de Kudeman Se fabrica, se comercializa en tres acabados diferentes En G10 naranja con separador en negro En mi carta negra satinada con separador en rojo Y en mi carta canvas verde con separador en rojo Que es el que hoy os vengo a enseñar Y también existen dos tipos de funda Dependiendo de la combinación que hagáis En cuero negro, ¿vale? Ya no se fabrica en cuero marrón Solamente cuero negro En el que variaría la costura, el cosido O bien rojo o bien naranja O también se comercializa en Kydex negro Que para mí, sin ninguna duda, es mi preferida Aunque os enseñaré los dos modelos de fundas Y una vez hechas las presentaciones Toco ahora sí sacarlo de la caja Y hablaros por fin de este Kudeman Yoda Vamos a sacarlo por aquí Aquí, como veis, viene pegatina de la marca Kudeman Ya sabéis que hay cuatro o cinco diferentes Y también son coleccionables Dicho esto, la edición que hoy os traigo Como estáis viendo, es la edición Con funda de Kydex Una funda que a mí particularmente me gusta Mucho más que la de cuero Me parece más táctica Me parece más para el día a día Y digamos, menos seria Aquí la tenéis Voy a acercaros un poquito para que la veáis A mí me parece realmente brutal Ahora vais a ver cómo sale el cuchillo Lo bien que entra y lo bien que sale Pero no os preocupéis Porque si queríais ver la funda de cuero También la tengo aquí Fijaros En color negro Antes os decía Ya no la hay en color marrón La hay en color negro Con cosido en rojo O cosido en naranja Para el cuchillo en G10 naranja ¿Vale? Aquí tendríamos la trabilla con este corchete Que funciona realmente bien Y que no hay posibilidad De que el cuchillo se salga de aquí Me encanta Me encanta el cuero de Kudeman Siempre os lo digo Pero es verdad Que si me tengo que quedar con una de las dos fundas Prefiero más la Kydex No sé si es porque Es un poquito más táctica No lo sé A mí realmente Me gusta más He de deciros Que ambas fundas Vienen acompañadas de una cuerda de nylon No para cor Nylon De aproximadamente unos 90 centímetros Para que podamos colgar nuestro cuchillo al cuello Dicho esto Vamos a poner esto por aquí Vamos a quitar la fundita Y vamos ahora sí Con el Yoda Que aquí lo tenemos El Yoda en sí Una vez que lo tenemos en la mano Vemos que es un cuchillo bastante ligero Pesa aproximadamente unos 60 gramos Y las fundas pesan entre 30 y 35 gramos Por lo que en conjunto Digamos que pesa entre 90 o 100 gramos Dependiendo del material Del mango Y de la funda ¿Vale? Mirar como sale Mirar lo bien que entra Y que encaja Es imposible que se salga de aquí Es realmente imposible Pero Me encanta El sonido de Es que me encanta este sonido Me vuelve loco No soy mucho de fundas Kydex Por eso estoy súper súper ilusionado Es verdad que tengo una para un F1 de Fall Niven Pero me encanta ese sonido ¿No? Bueno Pues va hasta ya de pijadas Venga Aquí tenemos chicos El Kudeman Yoda Esta cosita Tan tan espectacular Vamos Lo primero con la Bueno A ver Lo primero cuando lo tenemos en la mano Decimos ¿Qué coño es esto? O sea ¿Qué coño es esto? Tan pequeño ¿Para qué puede servirnos este cuchillo? Mirar Voy a enseñaros la cámara Voy a darle unas vueltas O sea Os aseguro que por mucho que lo hayáis visto en vídeos Y en fotos Hasta que no lo tenéis en la mano No os dais cuenta de lo pequeñísimo que es Pero ojo Que puede ser súper súper útil He de deciros Vamos a hablar primero de Las medidas Digamos así He de deciros que tiene una longitud de hoja De 6 centímetros Con una longitud de mango de 5,5 La longitud total Sería de unos 11,5 centímetros Con un grosor de hoja De 4 milímetros Ojo 4 milímetros Ni más ni menos De hoja En esta En este cuchillo Tan tan pequeño Tiene un ancho de pala De 2,5 centímetros Y como estáis viendo Tiene una punta Realmente impresionante Por cierto El cuchillo Como no Es enterizo Y quiero que veáis Lo que más me llama la atención Siempre De la marca Cudeman Y son Sus acabados Es que no he visto Acabados así Nunca En la cuchillería española Permitidme que nadie se enfade Pero para mi gusto Son los mejores acabados Que un cuchillo puede tener No olvidemos que este cuchillo Creo que cuesta No más de 45 euros Y fijaros Los acabados Tan brutales que tiene Pero no solamente este cuchillo No, no Todos los productos Cudeman Que enseño Tienen unos acabados Que a mí me vuelven Absolutamente loco Os decía antes Es un cuchillo enderizo Y vamos a hablar ahora sí De la hoja Como estáis viendo Es de tipo Punta de aguja La podemos llamar Con acabados atilado Y vaciado cóncavo Está fabricada En acero Boller N695 Con una dureza De entre 59 Y 60 HRC Es una hoja Perfectísima Para hacer perforaciones O agujeros Y es una hoja Que funciona Realmente bien En la parte superior De la hoja Tendríamos una pedazo De crema llena En la que podemos Apoyar nuestro dedo pulgar Y hacer trabajos Más finos Sin que por supuesto Se nos resbale Nuestro cuchillo Luego también En la hoja Voy a acercaros Un poquito más Como veis Vemos el nombre del cuchillo El tipo de acero Y un pequeño agujero Con el que podemos Fabricar un arpón O una lanza De supervivencia Si hablamos del mango Es deciros que este Está fabricado En mi carta Canvas verde Con separadores En color rojo Es la combinación Perfecta Y es la combinación Que más me gusta De las tres Que hay Hablaros también De los remaches Vale Remaches totalmente planos No se notan Con respecto al mango Y que están fabricados En aluminio Y ya por último Mencionar Y hablaros Del agujero Para el cordón fiador Daros cuenta Como este cuchillito Queda en la mano A mi me entran Estos dos dedos Más el tercero Que me apoyaría aquí Aquí iría el pulgar Y entiendo Que haya gente Que necesite un cordón fiador Para meter el dedo meñique Y de esta manera Digamos Alargar el mango Yo no soy muy fan De los cordones fiadores Mi mano digamos Que es una mano media Ni muy pequeña Ni muy grande Y a mi Tal y como está el cuchillo Tal y como me queda Yo con esto Me arreglo Sin necesidad De ese cordón fiador Pero que sepáis Que el agujero está ahí Para quien quiera utilizarlo Y algo que me gusta mucho De las navajas Y cuchillos de Kudeman Es que vienen Tremendamente afilados Y este seguro Que no iba a ser menos Así que vamos a probar Como corta Y corta Mucho Mucho Y si hablamos de su tamaño Que para mi Es uno de sus puntos fuertes He de recordaros Que como antes os decía Tiene una longitud total De 11,5 centímetros Es verdad Que para muchos de vosotros Bueno Pues os parezca Una medida ridícula Para un cuchillo Pero si entendemos Para que fue diseñado Y para que fue fabricado Veremos como esta medida Es realmente espectacular Como cuchillo de cuello De ocultación O como cuchillo De EDC urbano Ya os digo A mi me encanta Y las medidas Para eso Para eso Son realmente espectaculares Pero para que veáis En comparación Con unas navajas Realmente Las dimensiones De este cuchillo Pues quiero compararla Con algunas Aquí tendríamos La CBB Mini Bunter O Baby Bunter Mejor dicho Que es una navaja Realmente pequeña Y que ahora mismo Comparándola con el Yoda Pues me parece Bastante Bastante grande Pero ojo Porque si la comparamos Con la Mini Bugout Si comparamos el cuchillo Con la Mini Bugout Ya es una locura Porque esta Mini Bugout Parece XXL Al lado De este cuchillo Repito No me río del Yoda Simplemente quiero que veáis Las dimensiones que tiene Que me parecen Realmente espectaculares Y que podemos llevar Nuestro cuchillo Oculto Y sin ningún tipo De problema Y sacarlo En cualquier situación Por último Quiero compararlo También con una Victorinox Pero con una Victorinox Cerrada Porque abierta No tendría mucho sentido Pero fijaros Que el cuchillo Es poquito más grande Que una Victorinox De 91 milímetros Bueno pues nada más gente Ahora si Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de este Cudeman Yoda Mi primer neck knife Mi primer cuchillo De cuello Me muero de ganas De volver a echármelo Al pescuezo De volver a sacarlo De caza Y ya sabéis Que si queréis haceros con él O con cualquier otro filo Podéis hacerlo a través de la web De cuchillería Gómez de Pamplona Nuestro patrocinador Oficial Del canal Nada más Dejadme en los comentarios Si ya lo tenéis Entiendo que muchos de vosotros Ya lo tenéis Porque este cuchillo Creo que salió a la venta Hace como cuatro años Yo no me decidía Hacerme con un cuchillo de cuello Pero por fin Ahora sí Puedo decir Que ya tengo el mío Repito Dejadme en los comentarios Si ya lo tenéis Si no Si os gusta Si no Lo que queráis No olvidéis dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis Activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Knife Spain En vuestro canal Favorito De cuchillería Es increíble Es increíble Chao